¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Esperen. ¡Ay, qué calor! Esperen, esperen. Tenemos maíz y arroz. Desperdicio. Siendo así amigos, no olviden suscribirse. Ahí está. Espérense un rato, déjame darle comer. Para hablar claramente y tranquilamente con nuestras gallinitas. ¡Uy, qué desesperados por el arroz! Ahora sí amigos, hola ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos aquí en un nuevo video alimentándole con arroz, ¿no? A nuestras gallinas, como están viendo. Comen a la perfección. El arroz comen a la perfección. Incluso por allá están las gallinas. No conseguimos. Hoy les quiero contar que no conseguimos, ¿no? Hasta vamos a darle un poquito. Ahí está. O la gallinita por si acaso. Hoy les quiero contar que no conseguimos engorde. Mañana para mañana, ¿no? Fui allá en la tienda y pues solo me traje un kilito de maíz y le dije, ¿no? Que no sé si para mañana me puede traer el alimento engorde en palitizado, ¿no? Ustedes saben, palitizado. Palitizado es el alimento que siempre le damos a comer, ¿no? A nuestras gallinitas. Por el momento le voy a dar esto, arroz. Y arroz. Y vamos a darle maíz, ¿no? Pues amigos, yo que tenía todas las ganas de comprar este... El engorde. El engorde, como les dije, ¿no? Tenía todas las intenciones de comprar este engorde a mis gallinitas. Pero no se dio la oportunidad. Así que mañana probablemente ya le estaríamos dando engorde. Le dije, ¿no? A la vecina que me compre ahí en el centro. Ya que los engordes, como les dije en la mañana, que ven en las tiendas cercanas acá, no son de buena calidad, ¿no? Ahí está maíz. Hoy tienen que comer maíz. Les digo todo a las gallinas, ya que hoy día no va a haber más que maíz y el arroz que les estoy dando ahorita, ¿no? Ya a esta edad deberían de aprender a comer este tipo de maíz, ya que están grandes. Normalmente a un mes nomás ya se le acostumbra a maíz. Pero no, tienen que aprender. Así que amigos, mañana será el engorde. Así que esto lo vamos a guardar para más tarde. Y pues para mañana en la mañana, ¿no? Suscríbanse. Hay otra cosita más es que si sus gallinas de ustedes saben comer maíz, porque acá están comiendo sin querer queriendo. Suscríbanse. Sí. Sí. Sí.